La Guardia Civil continúa recogiendo información de la casa del hombre de 53 años que apareció muerta esta mañana tras recibir varias puñaladas. El cuerpo de esta persona lo descubrió uno de sus vecinos cuando se iba a trabajar. El juzgado de Cazalla de la Sierra, que es el que lleva el caso, ha decretado el secreto del sumario. El cuerpo de Manuel, que así se llamaba el fallecido, lo encontró esta mañana uno de sus vecinos cuando iba a trabajar. Los investigadores encontraron en la vivienda sita en la calle San Sebastián la puerta abierta y el cadáver de Manuel con cuatro heridas producidas por arma blanca. Aunque era conocido que Manuel consumía estupefacientes desde hace años, nadie en el barrio cree que este pueda ser el motivo de su muerte, ya que el fallecido era una persona discreta que nunca había dado que hablar. Conflictiva nada, tampoco. Era una bella persona. Iba a los suyos y ese niño nunca se ha metido con nadie. Yo lo conozco vecino de toda la vida, estaba ahí en su calza de su madre y no se ha visto mal ni más niño de nunca, nada. Los investigadores de la Guardia Civil han acordonado la zona y están buscando pistas en la vivienda, en las alcantarillas cercanas y también en las grabaciones de las cámaras de un supermercado cercano a la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!